¡Qué trampa mis vulgares! Bienvenidos al tópico vulgar 125, ¿Cómo andan? ¿Cómo le va de lluvia? Toda la pinche bola de cabronos aquí en Guadalajara, no están en chinga cabrón con esas pinches inundaciones güey, está cabrón aquí, ya se deshacían con el pinche calor cabrón y ahora güey inundaciones cabrón, chingada madre, pero bueno, ya qué chingadas pues aquí estamos una semana más en el 125, ya saben cómo está este cotorreo, tenemos una primera parte de novedades con cuatro canciones que esta semana la neta están bien cabronas, la neta me gustaron un chingo las cuatro canciones para que vayan tanteando el agua a los camotes, a mí me gustaron las cuatro y pues bueno, tenemos unas recomendaciones extras, ya saben que aquí compartimos para que tengan más que agregar a su playlist del fin de semana, la actualización de los eventos aquí en Guadalajara que se unieron varios, varios, varios pinches eventos nuevos. Varios, varios. Y también pues bueno, la entrevista que tenemos esta semana, va a ser una pinche entrevista interplanetaria con Orion Rise, esta banda de Thresh, de Aliencore, ellos dicen que tocan Aliencore, entonces vamos a ver qué pinches marihuanas nos dicen estos carnales, entonces vamos dándole, pero antes ya saben que aquí vamos a presentar al metiche, este que ya se metió a media presentación, que no se aguantó, el Master Mesa. ¿Cómo andas cabrón? Bien cabrón, ¿tú qué pedo? ¿Cómo andas? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la sientes? Dura, machín, le están poniendo una madriza por todos lados, pero aquí andamos cabrón, profesionales güey, vulgar topic, cabrón. Es todo, es todo, el compromiso podcasteril por delante, eso me gusta cabrón. Totalmente cabrón. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio, muy interesante la charla al rato con los Orion Rise, a ver qué desmadre, andan en putiza, acaban de aterrizar de una gira ahí medio movidona con los All Misery y estos güeyes de Luxemburgo. Human Rampage. Human Rampage, es correcto. Y pues antes las novedades güey, ¿no? Me parece que vamos apurando el paso para... Justo y necesario cabrón. Sí, justo y necesario. Pero creo que también es justo y necesario comenzar con una pequeña, pues qué será, ¿no? No quisiera llamarle fe de ratas porque en realidad no nos equivocamos. No, es que en realidad no nos equivocamos en el episodio anterior. Cuando estuvimos hablando de lo que tendríamos en el Bulgar Fist o el toque de aniversario de Bulgar Topic, pues mencionamos al principio una de las bandas que nos acompañarían. Lamentablemente, al día siguiente de haber grabado ese desmadre, pues nos avisan cabrón que la banda no podrá estar y me refiero a los morros de Phantom, a quienes les enviamos un abrazo y un gran saludo. Siempre tuvieron toda la disposición de entrarle a la chinga, pero hoy sí que realmente son causas de fuerza mayor y que no están al alcance de su control. Uno de sus músicos sufrió un accidente, lo tuvieron que operar del hombro. Así es que, pues estarán un rato, güey, ¿no? En el ule. Le mandamos, pues, los mejores deseos y las vibraciones, ¿no? Para que este carnal, pues, sane rápido, ¿no? Y verlos pronto otra vez en las tarimas, que la neta, pues, teníamos muchas ganas, cabrón, pero ni pedo. O sea, ya será para el próximo año. A ver si no empieza la pinche gente en internet de que, no, ya van a empezar con las cancelaciones y la chinganda en el Burger Fest. No mames, cabrón, son cosas que suceden en todos los festivales grandes, güey. A todos nos pasa, güey. Tengan pinche... Les estamos dando la cara, estamos diciendo que, pues, bueno, esos cabrón no van a poder tocar, pero pues ya les trajimos este... En Putiza les pudimos conseguir un reemplazo y un reemplazo bien cabrón, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Se suman al toquín del próximo 21 de octubre los compas de Speed Freak, una banda que ya escucharon en estos micrófonos hace algunas semanas. Estos güey latizan sabroso al Black y al Trash and Roll. Así es que, pues, un muy, muy buen relevo, cabrón, ¿no? O sea, un relevo emergente debido a la urgencia también. Gracias a esos cabrones que también mucha disposición para tomar esta vacante de último minuto. Así es que, pues, ahí está. 21 de octubre, ya se la saben, los estamos, pues, con muchas ganas de recibirlos por ahí. Es a Ethereum, Demonic Bing, Flores y Fuego, los Mutants from the Nebula, que en estos días están haciendo su toquín debut, y los vatos de Speed Freak. Todo esto será ahí en el anexo Independencia, en un concierto gratuito. No tienen que ponerle nada en la entrada. Mejor lo que habían considerado para alguna entrada o la chingada. Gástenselo en mercancía a las bandas. Eso es, pues, va a ser un buen paro, ¿no? Y creo que le cae bien a esos cabrones. A nosotros, pues, déjenos un pinche saludo güey, nada más, ¿no? Un like y un compartir, cabrones, con eso. Exacto, con eso. Corran la voz y háganlos. Pues, preséntenos con sus compas, cabrón, a sus novias. Con sus compitas que no nos conocen. Exactamente. A todo mundo, sus primos, sus sobrinos, sus tíos, güey, los padrinos, los ahí. No, todo mundo, cabrón. Llévenselos a cotorrear, güey. Es el chiste. Es lo que queremos que se ya en este desmadre, pues, que se arme una buena fiesta, porque realmente, pues, a final de cuentas, eso es, ¿no? Cabrón, es un cotorreo que estamos armando para que le caigan todos, cabrón. Entonces, ahí nos vemos el 21 de octubre en el anexo. Es correcto. En los siguientes episodios, pues, le seguiremos machacando la información. Por aquí traemos a las bandas también, a las bandas involucradas, pues, a platicar un poco de lo que estarán preparando para este toquín, que, pues, ha habido una respuesta, ¿no? En lo que hemos ahí medio ya comenzado a ser circular, ya colocamos el fly en las redes, ¿no? Hay muchos comentarios, la gente mandando sus felicitaciones y apuntándose desde ya para acompañarnos ese día. Así es que, pues, pinta que va a estar perrón. Así es. Es correcto. Pues, bueno, una vez aclarado y, pues, aumentado el tema corregido y demás del Bulgar Fist, vamos a darle a las novedades, ¿qué te parece? ¡Vámonla! ¡Vámonle! Comencemos, güey. La primera es un pinche bandón de hardcore metalizado que se llama Mouth for War, como la misma rol, digo, el mismo nombre de esta rola de Pantera. Estos güeyes son, es una agrupación de Colorado en los Estados Unidos y, pues, no esperen una banda de group metal o de rock'n'roll sureño. Esto es como hace rato lo anticipé. Es una banda de metalcore o de metallic hardcore que la neta está sonando pasadísimo de reata con este tema. Under the Gun es un primer sencillo para su nueva casa de discografía que se llama Monarch Heavy. Güey, qué buena rola estos cabrones. Es ese sonido que, pues, creo que te lo pasas a la primera sin hacerle gestos, cabrón, ¿no? O sea, te lo engulles y lo recibes bien ganoso y la neta que no le haces ninguna cara, ningún gesto. Digo, pues, es que tú ya le hayas, pues, tú ya tienes todo eso bien, ya. Y tú también, güey, no te hagas güey, también le entiendes. Hace rato la estabas sintiendo ya. Sin gestos, sin caras. Exacto, sin gestos, sin caras, ¿no? Doblado todo el pedo. Lo recibes, lo recibes arrodillado el sonido de Mouth for War. Una canción bien agresiva, ¿no? Es algo que te va a lebrestar desde los primeros segundos. Y una canción que también, pues, se puede utilizar para el crowd killing, como ese que nos tocó ver hace algunos días en el concierto de Judiciari. O bien para solamente meterle al headbanging, ¿no? Me quedo con un comentario que leí ahí en los comentarios de este video en YouTube y me parece, pues, una 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 alegoría muy entrechistosa y podemos decir atinada, ¿no? Y comento un cabrón, este este pinche rolón pega tan duro como padrastro alcohólico. Y creo que, pues, es correcto, güey. Una rola que pega, pega macizo, pero buena, buena, buena la canción de estos datos. Sí, cabrón, definitivamente. Pero, pues, sí, fíjate que yo también fui de los que me fui con la finta, cabrón. Digo, si le pones de nombre a tu banda, cabrón, una de las canciones más conocidas de Pantera. Digo, yo sí esperaba ahí un pinche, un groove, unos pinches riffs acá a la Dimebag. Digo, la verdad es que esto está muy lejos de cumplirse, cabrón. En estas pinches predicciones y estas adivinanzas que hicimos cuando vimos el nombre de la banda, no son ni de cerca, güey, lo que, lo que tocan estos cabrones. Este Mouthful War es una banda de death metal, cabrón, con una mezcla muy sutil de breakdowns hardcore eros, pero sin caer en el sonido deathcore. O sea, yo, yo lo veo como una, una banda de, de, de death metal que tiene, que tiene breakers, ¿no? Creo que aplica la de, esta banda toca, es una banda de hardcore que toca death metal, ¿no? Yo creo que aplicaría a esa descripción muy bien. Eh, digo, es una banda que trae un sonido muy agresivo, cabrón, muy pesado, güey, unos pinches breakdowns mamalones, que acá como dice el master, o te, depende de qué, de qué lado estés, cabrón, si eres del de tenis o el de botas, cabrón, te va a poner a matear, o te va a poner a tirar madrados al aire, eso es totalmente seguro, y bueno, es una recomendación, cabrón, que a mí la neta también me gustó un chingo, es una muy buena recomendación para abrir este pinche cuarteto de novedades que tenemos hoy en el ciento veinticinco, y solamente por eso le voy a poner cuatro rancheros del infierno a esto de Under the Gun de Mall for War. Si no mames, que una buena rolaza, y coincido con la calificación, tenemos un 4, es una calificación sobresaliente para lo de estos, estos gabachos, y bueno, a ver qué nos depara, pero pues creo que sí estaremos muy interesados en escuchar lo siguiente de estos culeros, vamos a ver, esto es Under the Gun, mola con lo que sigue, que es un proyecto familiar, un proyecto de papi e hijo, es el Go Ahead and Die, esta banda de varios proyectos, ¿no? del buen Max Cabalera, este lo está montando con su chaval, el buen Igor Amadeus Cabalera, estos güeyes acaban de lanzar este tema que se llama Tumors, de su próximo Album Week, se va a llamar Unhealthy Mechanisms, un disco que se editará o que se pondrá a la venta el 20 de octubre a través de Nuclear Blast, y pues es un muy buen trash death metal que incluso hasta podríamos decir que se están haciendo una suerte, o el Max se está haciendo una suerte de auto homenaje, cabrón, o se está medio, pues inspirando o por lo menos yendo a los orígenes de sus primeras incursiones musicales, suena mucho a esa vieja escuela, pero también tiene pues ese matiz contemporáneo que supongo viene muy empujado, ¿no? o muy atizado por el buen Igor Amadeus, que en este proyecto toca el bajo, ¿qué te pareció? Pues bien, cabrón, fíjate, creo que para mí es una sorpresa gata, cabrón, de escuchar esto nuevo de Go Ahead and Die, es una banda que desde su primer álbum, la neta, a mí me gustó, la seguí, y bueno, en este álbum pasado tenían un sonido un poco más, yo diría que un poco más punk trash, algo así, pero bueno, para este nuevo sencillo se escucha una mezcla de death metal con trash, como bien lo comentas, suena, a mí me suena un poco a sepultura de antaño, ¿no? creo que Max terminó como muy inspirado después de regrabar el Morbid Visions y el Bestial Devastation en su otro proyecto, el de Cabalera Conspiracy, que por cierto, muy buenos álbums, chequenlos, la neta, está buena la reedición, y bueno, esa inspiración, yo creo que lo usó para componer esta canción, ¿no? digo, sin dejar al lado la esencia del Go Ahead and Die, que como dices, pues tiene mucho del morro, pues de su hijo, cabrón, que es el, es como, yo creo que, pues debe ser como el cabecilla, ¿no? de la banda, y bueno, así que si quieres escuchar algo nuevo del viejo sepultura, este, creo que esta canción de Tumors es una muy buena opción, la neta, me gustó también esto que está haciendo Go Ahead and Die, esto va a salir el 22 de agosto, su próximo álbum Unhealthy Mechanisms, y pues bueno, yo a esta canción de Tumors le voy a poner cuatro visiones mordidas en el vulgarómetro, la neta, me gustó también. Simón, 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 yo ahí, anótale, anótale, 3.5 biopsias en Tumors de Go Ahead and Die, el disco, pues está a un par de meses, así es que atentos a ver, pues qué más, qué más traen aquí el Papi y Junior en lo nuevo de Go Ahead and Die. Vámonla con lo que ha publicado Medea, la canción es Super Septic, y pues estos cabrones sí me sorprende su origen, estos güeyes son de Finlandia, pero ejecutan un pinche deadcore como medio más de esta parte del mundo, ¿no? como medio más estadounidense, pero bastante potente, una canción muy pesada, con un chingo de sonidos antagónicos, unas guitarras con algunas distorsiones exacerbadas, suena bastante ponedor, tiene incluso una parte muy rápida que también le da cierto dinamismo a la canción, y bueno, estos cabrones creo que están listos para alternar acá en los festivales gabachos con Slaughter to Prevail y Whitechapel y Suicide Silence, ¿no? habrá que ver que su agencia se promueva para que la empiecen a girar por acá, y creo que seguramente tendrán un chingo de éxito. ¿Cómo lo sentiste? Ya sabemos que la estás sintiendo dura, pero el Super Septic, ¿qué tal te cayó? De perlas, la neta, digo, como dices, yo creo que esta debería ser una, bueno, un papel, creo que debería ser una de esas bandas que siempre digo que suenan, o que no suenan al lugar de origen, ¿no? pero bueno, creo que esta vez sí suenan en este caso, creo que suenan a Finlandia, lo extraño aquí es que es una banda como de Dead Growth Metal, que es algo como no muy común de por aquellos lares, digo, al menos escuchar ese tipo de bandas de esos géneros, por acá creo que no es tan común, cuando pienso en Finlandia yo pienso en riffs como muy virtuosos, black metal, metal oscuro, ¿no? un metal que aquí a veces nos referimos a él como pues un metal fino, cabrón, ¿no? el de Finlandia siempre ha sido como un metal muy virtuoso, muy de alto pedorraje, y eso es lo que yo me imagino cuando hablamos de Finlandia, creo que a eso suena esta mezcla, creo que es una mezcla muy bien realizada, muy bien lograda, es un Dead Growth con tintes, yo lo escucho black metal, cabrón, un black metal muy pintadito, digo, realmente no creo que, o no podría decir que es un black and dead metal, al final de cuentas se alcanza a distinguir, pero no es, entonces es como muy sutil, está muy bien lograda esta mezcla, me gustó, me gustó mucho, yo la neta esta banda no la conocía, Medella está muy chingón, y bueno, a esta banda de Finlandia yo le voy a poner otra vez cuatro, esta vez van a ser cuatro órdenes de papas a la francesa con huevo y cebolla, de esas bien culeras que comimos cuando estuvimos allá por Finlandia, pero esta no está tan culera como las órdenes, entonces, super septic, cuatro. Super septic, super septic, así es, yo ahí les bajé 3.5 estrellazas a lo de estos güeyes, es un, es un, parece que es un single así suelto, pero no, no, no sé si hay, hay planes adicionales de editar un álbum completo, lo que sea, pero bueno, finalmente, pues ya son, son la manera de ir publicando música en la actualidad, ¿no? Un single ahí te das una vuelta un mes, lanzas otro, a las dos semanas otro, lo que sea, sin un plan específico, veremos que a ver qué, qué traen entre manos estos, estos camaradas. Super septic. Cámara, y para cerrar las cuatro de esta semana, pues les presentamos algo de, algo de death metal, en este caso es lo que nos ofrece The Beheze of Serpent, una banda también de Estados Unidos, estos güeyes son de Ohio, lanzaron hace muy poquito una canción que se llama Haunted Walls, esta canción, pues estará en su, que será su segundo disco, se llama Regicide, estará disponible en algunas semanas, no tenemos la fecha, pero bueno, de material estará ahí, cabrón, y estos güeyes le pegan sabrosona a un death metal con algo de melodía, ¿no? Ellos mismos incluso lo catalogan como, como death metal melódico, creo que podríamos, podríamos comprarles la etiqueta, bastante bien facturado, bastante bien ejecutado, y que sin duda, pues, a veces es medio, medio mamón estar dando las referencias o las comparaciones, pero creo que esto es bien Black Dahlia murderesco, de los primeros discos, quizás estos güeyes le ponen un poquito más de, de, de sazón orquestal, ¿no? Con algunos cuantos arreglos hay como de piano, como de, de cuerdas y, y tal, pero al final una rola que, pues, está también, pues, muy disfrutable, güey, me, 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 siempre me gustaron esos primeros dos álbumes de, de los Black Dahlia, y bueno, estos güeyes los traen a, los traen a, a, a colación con lo que han publicado. No dudo que los güeyes sean muy fans, incluso en el videoclip podrían ver ahí al baterista con su camiseta de los Black Dahlia, entonces, pues, pues, seguro que, que fueron bastante influenciados por, por sus con nacionales para darle forma a su sonido. Una, una rola bastante chida también de los, de Vihest of Serpents. Sí, cabrón, digo, la neta creo que resultó bueno ser este cuarteto, cabrón, de novedades, este, digo, para cerrar y para que no falte algo de death metal melódico, yo sí creo que sea un death metal melódico y definitivamente, este, sí, muy inspirado o influenciado por Black Dahlia Mordor, yo creo que sería la referencia más directa que podemos dar, es un death técnico, bien elaborado, creo que es, es más melódico, no creo que, que el sonido de Black Dahlia como tal, las vocales, la verdad, no creo que sean ni de cerca comparables con las de Trevor, pero al final de cuentas, creo que es una, es una buena rola, no es una buena rola que mezcla el sonido del death metal melódico americano, que es como este de Black Dahlia, y pues bueno, lo más melódico, ¿no? El death metal melódico sueco como más tradicional, de hecho, ellos en su bandcamp, se describen como una mezcla entre death metal melódico sueco y el death metal americano melódico que es el Black Dahlia Mordor, entonces no están más las referencias, ellos mismos lo hacen saber ahí en su, en su bandcamp, y pues la neta es que es un proyecto interesante con esta mezcla que a lo mejor no muchas personas se le hubiera ocurrido, ¿no? Utilizar estos dos subgéneros del death metal y pues death metal melódico de, pues las dos principales influencias que existen, ¿no? Entonces, me gustó esto de Haunted Walls, eh, pero, este, creo que le hizo falta por ahí un poquito, no sé si, si hayan sido mis audífonos o no sé qué, pero si lo sentí como un poquito medio apagado, entonces, a lo mejor por ahí nos queda de ver la mezcla, eso es lo único, lo único que, que no le veo así como chido, este, siento que pudo haber tenido un poquito más punche la canción, pero pues me gustó, ¿no? Entonces, le vamos a poner 3.5 madrazos en el vulgarómetro para que se vayan muy parejas las canciones hoy. La neta, buenas recomendaciones todas. Sí, ¿sabes a mí, a mí qué fue, en cuál de las rolas me pasó eso? En la, en la rola de Go Ahead and Die. Eh, ya ahí y reproduciéndola en el servicio de streaming que, que utilizamos usualmente, pues escuchaba muy bajito, güey, tenías que treparle el pinche volumen y teniéndole la lista con todas las canciones, pues al momento de que, de, de hacer el cambio a la otra, pues, ahí sentías el putazo, ¿no? Las, las pinches orejas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, sí, podrá ser también un tema de ver dónde lo reproduzcan y, y en qué parlantes, pero, eh, ¿de qué es buena rola? Sin duda. Es buena rola. Así es. Pues ahí está el, mi calificación también se va con un 3.5 tirándole al 4. Me gusta lo de, de Beheze of Serpent. Una banda hasta hace poco desconocida. Así es que, pues, ahí veremos qué, a qué más, qué más, qué más, qué más nos sueltan. Mientras, pues, pegan el de Haunted Walls. Concluimos con estas rolas en las que nos extendemos un poco en los comentarios y ahora ahí se va a declamar otras cinco adicionales y después se, se pega un carrerón a, a también, pues, recordarnos la agenda de actividades, más las cosas nuevas que se han agregado esta semana que son varias y perronas. Sí, cabrón, un chingo de cosas. Entonces, vamos dándole rápido porque, aparte, ya quiero irme al pinche espacio a esta pucha entrevista chingona que vamos a tener. Entonces, ahí les van, en putiza. Las cinco rápidas. La primera es de la banda sueca de Melodic Death Black. Melodic Black and Death, cabrón. Este es Stogren. Este estrenó el sencillo de A Lost Battle Rage On. Es una muy buena rola. La neta, chequenla. Va a estar ahí en el playlist que les dejamos en vulgartopic.com. En YouTube también la pueden encontrar directo. Feel the Dirt es una banda gabacha de progressive metal. Estrenó el track Privilege, en el que participa Jeff Loomis. También una rola como más cercana al pedo experimental. Entonces, si les late como esos sonidos, chingón también. Muy buena canción. La banda sueca de metalcore, Eminence. Estrenó el track Heaven Shall Burn. Hasta donde tengo yo conocimiento. No tiene nada que ver con la banda del mismo nombre, pero es una muy buena canción de una banda sueca de metalcore, que tampoco es como muy común escuchar. Walking Corpse es una banda sueca de Grind Death. Estrenó el sencillo Our Hands Your Throat. Y la neta, suena bien cochinote. Este pinche Dead Grind o Grind Death. La neta, chequenlo. Muy buena rola también. Y pues bueno, para terminar con esta triada sueca, Grand Cadáver. Esta banda de old school death metal melódico. Estrenó el álbum de Deities of Death Like Sleep. Esto ya lo pueden escuchar en su plataforma de streaming favorita. Y la neta, garantizado ese pinche sonido. La neta, muy muy cabrón la banda. Esas fueron las cinco recomendaciones rápidas. Me voy a pasar en putiza a la agenda de eventos. El primero es, este fin de semana, Dios Perro Mutants from the Nebula. Reminiscence, Decapitado y Six for the Beast en el anexo independencia, el primero de septiembre. Caligula's Horse, el primero de septiembre en C3 Stage. Chelsea Green, Betray Me, Medical Negligence, el 2 de septiembre en el foro independencia. Dead Grave, Anapura, Dios Perro, Flores y Fuego y Perros Plaga, el 9 de septiembre en el anexo independencia. Esta tocada se acaba de agregar al calendario de nosotros. Mass Murder, Ébola, Brutalidad, Carmesí, Anormal, Sarcastic, Eternal Experience, el 8 de septiembre en el Centro Cultural Calzada. Crisix, el 17 de septiembre en el foro 907. Maze of Terror, Black Brigade, Hell's Terror, Mad Reaper y Catacumbo, el 29 de septiembre. Todavía no sabemos dónde. Cradle of Field, 8 Calacas, el 29 de septiembre en C3 Stage. Vision of Atlantis, el 29 de septiembre en Foro Independencia. Enter Shikari, el 30 de septiembre en C3 Stage. Este también, Destroyers 666 con Catartic Exaversum, Infernal Sanctuary, el 30 de septiembre. ¿Dónde va a ser esto, Mesa? En el 907. 907, déjalo punto. Ahí está, en el foro 907. Muy buena tocada también. Destruction, el 6 de octubre en el foro Independencia. Ópera 9, el 6 de octubre, que ya no he visto nada, pero no sabemos dónde estaba. Sí, no he visto nada, güey. A lo mejor ni ya murió, murió la flor. Puede ser. Vamos a... Hay que investigar. Exactamente, investigar, pero... Ok, Death Stars, el 6 de octubre en el foro 907. Hiperdontia Rottengrave Primordial Rides, el 11 de octubre en la zona, en la zona barra, si es, barra ahí muy famosa del Tingo de Guadalajara. Yo iría el 12 de octubre, este, bueno, que tampoco hemos visto nada ya cerca de esta tocada, no sabemos dónde se va a hacer o si está todavía en pie. Nervosa, el 12 de octubre, en el foro 907. Sudarshana Auxilio Outlaw Disrejects y Black Dynamite, el 12 de octubre. Este, creo que están en el 907, si no me equivoco. Por ahí les llevo... No, en el anexo. ¿En el anexo? Ah, en el anexo. Así es. Anexo Independencia. Ese mismo día está Haken, el 12 de octubre, en el foro, o sea, va a estar al otro lado. Y Black Flag, el 13 de octubre, en el foro Independencia, The Advent Equation, Reminiscence in Deep y Ocean Grapes, el 13 de octubre, en el anexo Independencia. Marduk, el 14 de octubre, en el foro Independencia. Esta también se agregó y se cambió, más bien se ha cambiado de lugar. Machine Head, Consense of Noise, el 14 de octubre, en Cámara Sonora. Bueno, a lo mejor lo ubican, es una bodega que está ahí por donde se pone el tianguis cultural, aquí en Guadalajara. Va a ser cerca, está a una cuadra, básicamente, del tianguis cultural, por esa zona. No es del lado de la concha acústica, es del otro lado. Entonces, bueno, más o menos para que tengan... Sí, también por la misma calle, por donde están los bomberos y la sede del... Exactamente. Exactamente, por ahí mero. Entonces, está en corto del tianguis cultural. Y, bueno, Trick or Treat, el 21 de octubre, no sé dónde, Stick to Your Guns, el 22 de octubre. ¿Esta ya sabemos dónde es, Mesa? No, pero yo no descartaría, o más bien podemos dar por seguro que será en el anexo. Así es. Cadaveria, el 26 de octubre, en el foro Independencia. Esta se acaba de agregar, esta banda de Black & Hardcore, es Exis, 10 de noviembre, en el Red Room. Buena banda, cada más termesa, se le estaban mojando los tenis cuando se enteró que iba a venir a tocar. Revocation, el 16 de diciembre, este se acaba de agregar también, todavía no tenemos lugar, pero bueno, otra vez en Guadalajara, Revocation. Y otra vez, y por favor que ya se llegue a febrero, Rotting Christ, el 11 de febrero. No sé dónde chingados, pero donde si era que se presenten, cabrón, vamos a ir a verlos, güey. La neta, pinche bandón, güey. No, y el sonido, creo que es la banda que mejor hemos escuchado en el foro Independencia. Definitivamente entre las mejores, sí, porque Russian Circles sonó pasado de verga. Pero Rotting Christ definitivamente es una de esas pinches bandas que neta, cabrones, no se pueden perder. Es un puto bandón en vivo, güey. Y bueno, Spectral Souls, esta banda de Perú, que también ya es aquí vieja conocida, el tópico vulgar, el 14 de febrero, también está por anunciarse el lugar. Esas son las tocadas que tenemos hasta ahorita en Guadalajara. Tenemos una lista de festivales. Este fin de semana ya es el Candelabrum, el 2 y 3 de septiembre en León. El Off Limits es el 7 de octubre con Gorilla Biscuit, Get The Shot, Warren Woman y Grito en Ciudad de México. México Metal Fest, 10 y 11 de noviembre en Monterrey. El Mexicor Fest, ya saben el pinche festival de las bandas que no se puede leer. 13, 14 y 15 de octubre en Poncitlán, aquí en Jalisco. El Bulgar Fest, el pinche mejor festival de todos estos que les estamos anunciando. El 21 de octubre en el anexo Independencia. Vamos a tener a Ethereum, Flores y Fuego, Demonic Ving, Speed Freak y Mutant from the Nebula. Muy, muy buenas bandas todas y de Agrapa, cabrón. Así que no hay pretexto, ahí los vemos. El Hell and Heaven 3, 4 y 5 de noviembre en Toluca en el Foro Pegaso. Live After Death Fest, el 1, 2 y 3 de diciembre en el Parque Bicentenario. Y para cerrar aquí también el Tattoo Music Fest, el 2 y 3 de diciembre en Guadalajara. Entonces, esa es la lista de eventos que tenemos. Como pueden ver, son un chingo de eventos. Cada semana se van unos, se agregan otros. La neta, la lista está para todos. Hay un chingo de música. Les aconsejamos que escuchen las pinches bandas que les mencionamos. Y que vayan al que más les guste, cabrón. La neta, hay para todos. Sí, ahora esa es la gran virtud de esta agenda, ¿no? Que podrán encontrar algo para su gusto. Ya sean truos de los más aferrados, ¿no? O sean más de las bandas nuevas y sonidos contemporáneos. Pues en ese pinche rango tan amplio pueden encontrar algo para ustedes. Sí, cabrón. Ahora sí, ahí nos podemos... Ahí nos vamos a ver en algunos. La neta es que... Seguro. Hay un chingo. Y aparte de que son un chingo, güey. La neta, son bandas muy buenas. Vienen bandas muy buenas. La neta, no hay excusa, cabrón. Nos relamemos los dígates. Nada más que no sentir, nada más que no me enteré. Uy, si me hubiera enterado, hubiera ido. Uy, de no mames. No mames, ahí están. Hay un chingo de tocadas. Revisen el pinche calendario. Escúchenlas todas y vayan las que les guste. Exacto. Ya los cagamos una vez muy duro. No nos hagan ponernos a través serios. En ese sentido. Por favor. No. Bueno. Pues ahí está. De cualquier manera, pues, dénse un volteón a nuestros espacios, ¿no? A vulgartopic.com, al Facebook o a Instagram. Ahí van a encontrar, pues, todas estas pinches tocadas que les hemos estado machacando en el tópico vulgar, ¿no? Generalmente, pues, estamos ahí dándoles como vuelta, ¿no? No solamente publicamos una vez. Le damos, conforme se va acercando cada una de las tocadas, pues, les vamos dando su repasón para que no se les olvide. Así es, cabrón. Pues, vámonos, vámonos a lo que sigue ahí el charla con los, con los, este, ahijados predilectos de Maussan. Vámonos, cabrón. Al pinche soporte de videos. Vámonos. 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 regresamos regresamos al episodio 125 del tópico vulgar ya saben el podcast de vulgartopic.com y pues bueno como les comentábamos al principio de este episodio pues esta vez tenemos una entrevista con seres intergalácticos de metaleros esta semana nos acompaña Orion Rice tenemos el placer de ser abducidos por Bruce Rice y Noob Rice él es guitarra y bajo respectivamente y pues bueno carnales como están cabrones como andamos hoy muy chingón amigo, muy bien, muchas gracias un gusto estar por acá con ustedes igualmente amigo es un placer estar aquí con ustedes no chingón pues bienvenidos camaradas ya dejaron por ahí estacionada la nave lejos de donde no le vaya a agarrar la pincha araña esas que inmovilizan tenemos que esté bien estacionado por ahí y pues nada cabrones reiterarle el agradecimiento por haber aceptado la invitación ya como lo mencionó Itos andan bastante ocupados justamente los tomamos recién pues llegando de un tour junto a los camaradas de All Misery y a los güeyes de Inhuman Rampage ¿cómo les fue cabrones? ¿qué tal la pasaron alternando con esos camaradas? bueno con All Misery creo yo ya son hasta compas sí, fíjate que sí, nos fue bastante chido muchas gracias justo el día de hoy llegamos aquí a la ciudad otra vez y pues madridones pero todo fine pero así que dando todo lo que se pueda para que salga adelante esta abducción intergaláctica que tenemos planeada sí cabrón y creo es una yo creo que es una de las bandas más activas del panorama actual de nuestro país digo, hemos anunciado a estos cabrones por todos lados en la Barca Metal Fest en el sur en Veracruz en San Luis Potosí realmente es una banda bien bien chambeadora y a propósito de pues todo ese trabajo que están realizando la banda recién publicó un sencillo titulado Doomsday Clock un dicho temazo que ya pueden escuchar o las recomendaciones que le caigan ahí al YouTube para escucharlo es un rol que más bien acompañado de un videoclip en el que está ejecutando la banda bien prendidazos pues cabrones cuéntenos cómo les ha ido con este este nuevo single el Doomsday Clock y también que nos puedan contar maestros qué onda yo creo que vamos primero por esa parte qué onda con la historia larga corta de Orion Rise comenzaron 2016 hay una suerte de pausa ¿no? y de repente los vemos pues florecer hace a lo mejor dos o tres años para acá cuéntanos cómo ha ido el proceso de la banda en ese sentido sí pues mira tuvimos por ahí el arranque de la banda por ahí en 2016 estábamos muy enfocados primero pues a tener algo ya bien amarradillo para que para que sonara bien empezamos pues como todas las bandas van comenzando con sus temas de covers empezar a sacar ahí rolillas para empezar a a estar amarrados y estar listos para para cuando empezáramos a componer llegó una etapa posterior al inicio de la banda donde ya empezábamos a ver que ya teníamos pues digamos la suficiente práctica para poder ejecutar ya canciones propias empezamos a componer cosas empezamos a tener un poquito más de actividad con nuestros con nuestras canciones este nos llega la oportunidad de grabar un primer EP se hace con la alineación anterior pues por ahí hemos tenido algunos cambios de alineaciones pero pues básicamente seguimos siendo los mismos salvo el la segunda guitarra que era un compa de nuestro que pues lamentablemente ya no está con nosotros en la banda tomó otro camino nosotros somos mucho de 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 ser muy muy de de que el tema de la banda sea muy de compas ¿sabes? porque pues finalmente es como una segunda novia este pedo entonces este si te llevas mal con alguien de la banda ya valió o sea ya nos metemos en unas broncas increíbles por temas de que convives pues prácticamente todos los días con ellos de que pues debe de haber una convivencia muy 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 cercana este entonces pues se fue dando las cosas grabamos nuestro primer EP tuvo muy poquita difusión porque nosotros nos enfocamos mucho en seguir componiendo más que en darle un poquito más de proyección también por la inexperiencia creo yo que teníamos en ese momento porque pues estábamos muy chavos para cuando salió ese primer EP entonces este no teníamos como el expertise de cómo se hacía todo todo el show se graba este EP posteriormente pasamos a a en una de las tocadas a conocer a a Adrián Vines que es el el actual bajista de de All Misery en ese entonces era vocalista de Naika este nos hicimos super compas de inmediato el bate es a toda madre y él tiene una productora que se llama Reflaps entonces pues nos dijo güey cáiganle graben hacemos un plan de trabajo tienen mucho potencial vamos a explotarlo y en ese momento fue como el el arranque de nuestro de nuestra progresión digamos como banda ¿no? tuvimos un tiempo medio en stand-by en lo que componíamos en lo que veíamos hacia dónde se enfocaba o caminaba la banda afortunadamente pues con Adrián y con el equipo de Reflaps hemos tenido la suerte de chambear con ellos y de que nos hayan estado ayudando bastante porque tienen mucha experiencia ya con todo este tema de las bandas y nos ayudaron a empezar a producir ya cosas con un poquito más de proyección a futuro digamos y en ese proceso estamos ahorita digamos que a partir de hace tres años que ya se tomó la decisión de trabajar con ellos la banda empezó a tener más proyección porque ya teníamos un equipo atrás que nos venía empujando diciéndonos pues tienen que ir más o menos por este lado el business va por acá nosotros creemos que es por este lado las cosas han estado funcionando afortunadamente bien para la banda y pues mira ahí andamos en chinga por todos lados a donde nos inviten a donde salgan buenos toquines ahí vamos a estar seguro hablando en mute oye cabrones y bueno pues parece ser que este pedo les está jalando bien cabrón digo que bueno que encontraron alguien que pudiera pues como dicen ustedes explotar esa parte a lo mejor en la inexperiencia pues a lo mejor no encuentra o no saben cómo hacerlo pero bueno creo que ahora ya es más fácil hacer música y más aquí en México que ya se encuentran productores se encuentran no sé gente que te mezcla gente que si sabes o sea es mucho más fácil ahora aquí en México y bueno creo que eso también tiene que ver un poquito bueno creo que es más fácil hacer ese tipo como de música que uno quiere la música que uno está pensando tal cual como uno la quiere entonces platíquenme un poquito acerca de este cotorrón interplanetario que tienen este pinche death metal galáctico cómo es que nació la idea de que orion rise fuera el estilo de música que es ahora el alien core el alien core exactamente pues fue justamente con este con rifflabs que se ahora sí que se cuajó se cuajó esta idea porque haz de cuenta que pues ya en las o sea estas composiciones que tenemos ahorita actualmente pues ya estábamos empezando a jugar ahí como que con los soniditos raros entonces pues ya ya empezamos a juntarnos con rifflabs y si aún saben que pues aquí podemos ahora sí que ya hacer esta mezcla podemos meter este la temática alien y pues ahora sí que solito se dio solito ahora sí que tembonó ahora sí que por así decirlo perfecto esto y pues ahora sí que es el resultado lo de ahorita sí también es es mucho creo yo de que nos gusta mucho pues el tema de estarla ahí experimentando ¿no? estar experimentando con sonidos estar experimentando con rítmicas un poquito inusuales digamos pues nos gusta un chingo el metal nos gusta mucho todo el tema brutal pero también nos gusta mucho este tema de tener nuestro propio sonido nuestro propio nuestro propia esencia ¿no? porque pues creo que eso es algo importante que cada banda debería de de considerar el tener su su propia esencia para que eso sea lo que se proyecte hacia las personas y y si es bien recibido pues venga ¿no? pues a darle para otro lado pero pero que encuentres tu tu camino para donde quieres jalarle y hacerlo pues con hartas ganas para que salga bien y claro esos esos elementos diferenciadores ¿no? que de cierta manera pues otorgan identidad las bandas a diferentes propuestas musicales ustedes lo han encontrado con esos esos ritmos complementarios a su death metal moderno o deathcore ¿no? que ahora le llamamos alien core y bueno justamente pues creo que una manera bastante buena de darse cuenta del sonido alien core de de Orion Rise pues ese es es este último single ¿no? el Doomsday Clock una canción que es bastante dinámica con estas aproximaciones al death metal al death core bastante técnico además con una ejecución impecable de su parte ¿no? muchos malabares técnicos que quedan ahí plasmados en la rola y que en ciertos momentos podemos escuchar estos sonidos característicos que yo cuando lo estoy escuchando la rola pensé que era un teremim pero me parece que más bien son como efectos de guitarra ¿no? ¿qué nos pueden contar sobre esa estructura musical de Doomsday Clock? sí pues aquí ahora sí que el de los alienazos es acá el Bruce él es el el que el que se rifa más este tema de estar haciendo ahí ruiditos raros con con la guitarra este y pues pues vas May cuéntale pues más básicamente ahora sí que es como cualquier guitarista ¿no? ahora sí que experimentando es cuando uno va ahora así que encontrando pues este tipo de sonidos y este ahora sí que mi experiencia ha sido así o sea he estado ahí experimentando pues como siempre me ha gustado todo este tipo de o sea de traer muchos pedales y todas esas ondas entonces ya previamente esto pues ya ya había como que ahí algo una idea ya estaba ahora sí que ya estaba haciéndose esta idea y ahorita pues ya con el tema de pues del alien y todo esto pues se dio perfecto ahora sí que los soniditos que ya estábamos haciendo cayeron al puro así que dieron el mero click al puro putazo ajá exacto oye y ahora y ahora que pues estos estos soplones de de la fuerza aérea estadounidense valida el pedo de los de las visitas de otros planetas pues creo que le da también un valor agregado a estos sonidos alienígenas que están implementando en las rolas de 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 orion rice hitos fue una una coincidencia bastante sí bastante buena para nosotros la verdad es que cayó cayó como anillo al dedo este y pues ahí échale una escuchada a doomsday clock ahí en el canal de youtube youtube de la banda la rola a nosotros nos gusta mucho porque tenemos ya un rato ejecutándola le hemos hecho modificaciones le hemos hecho muchas cosas hasta llegar a al punto que dijimos ya está listado ya no le muevas ya si deja dejamosla este y pues creo que que quedó pues perfecto para el momento en el que en el que salió el lanzamiento de esta de esta rola no este como dices tiene ahí algunos algunos malabarillos técnicos otros malabarillos más de metaleros más de coreros este pues intentamos ahí pues plasmar lo que lo que a nosotros nos gusta escuchar igual digamos lo que en el tema del metal pues cada quien tiene como su opinión y sus gustos particulares entonces pues intentamos que todos los gustos de cada quien se vean plasmados en esa idea general de la banda pues miren afortunadamente ha funcionado bastante bien porque me parece que la canción ha tenido una buena recepción al público hombre si se nota no digo estuve escuchando también el EP que tienen del 2016 de cinco canciones y pues bueno se nota una una evolución también en cuestión musical supongo que esto responde a todos los años que llevan tocando más aparte bueno ahora trabajan con un productor pero a pesar de eso digo son la base de la banda pues sigue siendo la misma siguen siendo la mayor parte de los integrantes los mismos digo ahora que ya están trabajando de una forma más ordenada a pesar de que ustedes pues por lo que están comentando les gusta experimentar mucho con el sonido y cada quien tiene como sus ideas como trabajan ustedes en el estudio con Riff Labs como 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 comienza una idea de una de una canción este como los ayudan en Riff Labs para componerla para llegar a la idea final pues mira básicamente lo que hacemos es la trabajamos primero nosotros en los ensayos en la post o en la preproducción tenemos nosotros nuestras maquetas armadas vemos que si jala que vemos que no tiene mucho sentido sobre eso lo vamos afinando un poquito más ya que está un poquito más trabajada la canción este ya se la presentamos al equipo de Riff Labs y ellos nos dan su opinión técnica ¿no? de a ver suena bien pero a lo mejor en esta parte puede quedar mejor este este acorde o esta rítmica o a lo mejor aquí cámbiale o hace un breakdown o si ellos nos van dando como sus opiniones técnicas sobre eso se vuelve a trabajar la canción para intentar amarrar las opiniones de todos ver si jala si no jala este si tiene sentido si cuaja con la idea de Orion Rice de cómo queremos que suene este y sobre eso pues ya se toma se toman las decisiones de qué sí se queda qué no se queda en la canción pues es un proceso un poquito largo porque tenemos ahí muchos elementos pues digamos que de 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 opiniones de de los cinco integrantes de la banda más la producción entonces es un proceso poquito largo pero al final creo que el resultado es bastante satisfactorio para pues para todos y principalmente para la banda porque sonamos como queremos sonar ¿no? o sea hacemos lo que lo que nos gusta hacer y sonamos como nosotros nos gustaría que se escuchara pues el producto final de de Orion Rice y y previo a esto eh Bruce Noob publicaron un un single hace ya más semanas hace atrás titulado Guerra eh que y también ahí ahí pueden revisarlos en el canal de YouTube de Orion Rice pero qué tanto hacia dónde les gustaría jalar más es una canción ciertamente es es si no diametralmente puesta si yo opuesta a lo que está sonando actualmente en Doomsday Clock ¿no? eh cuéntanos un poco qué tan distantes están de esa idea que que grabaron en en guerra a lo que han hecho actualmente en esta en esta última canción por a dónde les ha funcionado mejor hacia dónde para dónde quisieran jalar más guerra es un tema como más oscuro ¿no? como un poco más introspectivo quizá por decirlo de esa manera y eh en Doomsday Clock pues creo que van a por todo al frente bueno ¿qué que les que les viene mejor y hacia dónde les gustaría llevar eh el el sonido de la banda en los siguientes singles o canciones que vayan a publicar en lo inmediato pues ahora sí que la la dinámica de la banda bueno es este como que ir de menos a más entonces guerra fue así como que pues la fue así que la primera carta de presentación ¿no? ya ahorita Doomsday pues ya es una carta más fuerte entonces vamos a sacar próximamente este otro otra canción y esta canción viene más fuerte o sea como que queremos que se vea la evolución de la banda ok así queremos que se vaya anotando la evolución ahora sí que pues el proyecto si queremos manejarlo así de esa manera voy anotando la evolución nos gusta mucho también tener por ahí una temática entre entre las rolas que vayan teniendo un un enlazamiento digamos de de entre single y single porque a final de cuentas lo que vamos a sacar pues va a ser un un pequeño EP este y nos gusta tener por ahí una temática de 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 que las canciones hablen sobre sobre algunos temas en específico entonces este guerra y y doomsday clock van un poquito entrelazadas por ahí por el tema medio apocalíptico medio medio de la llegada de de estos seres intergalácticos que van a aterrizar pronto en su ciudad y y este y pues vamos ahí entrelazando esas temáticas entre los los mismos singles para al final tener un 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 producto digamos que tenga una coherencia ¿no? o sea que no sea una rola sacada al chingalazo otra rola para otro lado entonces como que vamos encaminados hacia el mismo hacia el hacia la misma dirección teniendo algunas vertientes que se dan por ahí abriendo pero que al final van a llegar hacia el mismo punto de 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 meta ¿no? bien oigan y bueno en este mismo tenor digamos en esta esta onda de pues el estilo de música que tocan vamos platicando un poquito de sus presentaciones en vivo fuera del aire venimos platicando que vienen llegando de una de una minijira estuvieron en varias ciudades del país ahorita nos platicarán un poco más acerca de eso pero como ha sido la recepción de su música en esta en estas presentaciones en vivo este digo se ve que tienen una puesta en escena ahí como media locochona con luces y la chingada cosas neón mas aparte con máscaras como lo toma la gente cuando los ven este cual ha sido la percepción que ustedes tienen en general de la gente cuando escucha su música pues al principio si se está cambiando porque pues digo la verdad quien sale con una máscara así de alien y de color fósforo primero se nos quedan bien así como de pues oye es que o sea que 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 carajo van a hacer y pues en si ya el show en vivo ya también ya como que ya tenemos un trip entonces igual empieza de menos y va más entonces ya juntamos el trip con lo visual con show de luces y pues con las rolas con un set que pues ahora sí que va avanzando o sea un trip como tal es lo que ya traemos este en vivo y pues la respuesta en vivo pues ha sido bueno de la gente si ha sido buena la verdad es que al principio es lo que te comento o sea así se caen así como que ya cuando empezamos ahora sí que a dar los pues los chingados pues sí o sea sí les gusta la gente porque pues o sea sí se así que sí las rolas pues traen traen buen punch y pues sí se quedan sacadas de onda porque sí tienen esos güeyes de verde que y la verdad es que sí en algunas ocasiones nos han hecho así comentarios de yes güeyes a dónde van a jugar fútbol ¿no? o los instructores de zumba sí sí pero pues es parte igual de la temática que queremos nosotros proyectar porque lo que nos interesa mucho es que el público que nos escuche se lleve más que una buena presentación auditiva que se lleve una buena presentación en general de la banda ¿no? que haya mucho mucha dinámica entre las canciones y que tengan mucha coherencia lo que se proyecta hacia afuera para que sea un show completo nos gusta mucho que la gente disfrute de un show que más de llegar a ver a cinco cabrones tocando una canción en el escenario pues se lleven un poquito más de una buena impresión de pues wow ¿no? o sea estos güeyes parecen instructores de zumba pero suenan suenan gordotes entonces esa es parte de lo que de lo que está buscando Orion Rise como como banda este pues enseñarle a la gente mostrarle el el proyecto y que y que lo vayan asimilando porque al principio fíjense que es un poquito complicado que la gente lo lo perciba rápido o lo asimile rápido por los soniditos estos aliens que de repente no saben qué hacer si headbanguear o echar moj o quedar separados así moviendo la cabeza entonces ya que que va avanzando conforme va avanzando el show se van dando cuenta que la tirada es un poquito hacia el dead core con sonidos muy muy específicos este y la gente se prende cabrón en cuando empiezas a escuchar los breakdowns y esta onda la verdad es que hemos tenido una respuesta bastante buena por parte del público y se les agradece un montón que que pues estén ahí apoyando a la banda no no además siempre va a ser mucho más divertido cabrón ver a una agrupación sobre el escenario con un concepto un show armado y creo que además últimamente parece que muchas bandas en nuestro país están como encaminando esfuerzos para tratar de dar shows de esta manera con o de luces con vestuario con una pues se necesitan mucho más elaboradas y a la que también le invierten feria porque eso eso también cuesta estas luces negras que utiliza Orion Rise en sus shows pues también debe costar una lana transportarlas comprarlas rentarlas lo que sea entonces creo que pues es muy interesante y muy alentador el ver que bandas jóvenes pues estén haciendo ese esfuerzo de presentar algo distinto sobre el escenario y por lo cual pues Orion Rise parece que es alguien que está abanderando esa movida de darle pues el cierto valor e importancia a las puestas en escena que chingón si muchas gracias pues si es que si creemos fíjate que que la música debe de ser muy complementaria a un todo ¿no? o sea porque pues hay tanto material en el en el mercado mexicano del metal que creo que ya no es suficiente o sea ya no es suficiente solo presentarse a tocar una canción en el escenario y fíjate este comentario nos lo hizo la gente de Reflabs es que ustedes deben de dar otra 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 experiencia a las personas que los vayan a escuchar que los vayan a ver en vivo porque eso pues finalmente es un atractivo para que asistan a los shows en vivo claro vivan con la banda que tengan una mejor experiencia en general de 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 la banda y si parece que que el movimiento va para allá a presentar un poquito más de puesta en escena con un poquito más de escenografías de faramallas y estas cosas que al final de cuenta pues creo que es bastante importante que ya se ve ese siguiente paso en el metal mexicano porque nos estamos o nos estábamos por lo menos quedando un poquito rezagados en ese aspecto este y ahorita pues la verdad es que la recepción a ese nuevo a esa nueva forma de presentar un show de metal en vivo ha tenido una respuesta bastante positiva creo yo es importante que se tome en cuenta para que las siguientes generaciones de músicos que que vengan hacia hacia el metal pues ya tengan un caminito medio recorrido y vean que es importante presentar también una puesta en escena para que la gente no nada más va a cinco pelados tocando una canción en el escenario sino que vean un producto que está bien trabajado y que es atractivo para para la gente en general no claro no y además respaldado con buena música cabrón y finalmente también es es la parte medular totalmente 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 sí excelente y bueno ahora yéndonos un poquito ya hacia la salida este vamos a empezar con con los planes que tienen ustedes a futuro futuro inmediato ya sabemos que bueno viene por ahí un tercer este single antes de sacar el EP se acaban de venir de de una gira de una mini gira de mini tour exactamente pero cuál sería como el plan inmediato de Orion Rise este van a seguir tocando presentando este single o algún video tal vez este cuál es el siguiente paso de Orion Rise y cuándo van a tener de como ahí featuring con Mafe Walker estaría brutal estaría brutal 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 sí este pues mira nuestro nuestro corto plazo creo que es presentar la siguiente canción el siguiente single que va a cerrar este EP este va a estar por ahí de septiembre están ahí muy pendientes a las redes sociales de la banda va a estar presentándose con una sorpresita especial este y posteriormente pues tenemos por ahí igual en septiembre una presentación aquí en la ciudad de México que hemos hemos venido cuidando mucho ese tema de las presentaciones aquí en la ciudad porque queremos cerrar con broche de oro el el segundo semestre digamos del año entonces vamos a estar tocando ahí en el Corgots este vamos a estar en el Capital Extremo también en diciembre y pues lo que vaya saliendo de aquí a los siguientes meses les estaremos informando cómo va avanzando la nave alien en el en el eso lo seguro es que sí lo van a ver por muchas ciudades de nuestro país ya lo mencioné hace rato los Iron Rise es una banda que le talonea bien cabrón además tienen este respaldo de la casa productora que también pues los va ahí todavía empujando más están bien presentes en las en las redes sociales lo cual también es muy importante esa interacción y esa presencia constante hacia con el público y a las que por cierto maestrones recuérdenos dónde se les puede localizar en el TikTok y todas esas madres pues miren ahorita TikTok me parece que solamente hay un par de de TikToks de la banda es el de Bruno y el mío el mío está como como Noob Rise igual ahí me encuentran en TikTok este las redes sociales de la banda todas están como Orion Rise Music en Facebook en Instagram en Twitter aunque el Twitter lo tenemos un poquito bueno ex ya lo tenemos un poquito este abandonado pero pues ahí andamos en las redes sociales intentando estar muy presentes porque también es muy importante dentro ya del ámbito por ahí empieza la difusión sí y Bruce cómo te llamas en TikTok para que la gente te vea vea la alienaza Bruce Rice este como Bruce Rice en TikTok ahí está ahí está cabrón pues bueno ya acuérdense que después de seguir a Orion Rise se meten al Facebook y se meten al Instagram para que le den like al vulgar topic también este ahí ya es un un win-win y bueno cabrón pues yo creo que con esto vamos a terminar esta conversación alienígena interespacial galáctica que tuvimos con ustedes hoy cabrón este la neta es que pues muy muy buena muy buen cotorreo el que traen cabrón esperemos este tener oportunidad de verlos pronto nuevamente y bueno este algo que se nos haya pasado y que quieran comentar antes de de pasar a la salida pues nada ahí síganos síganos en las redes sociales échense un un clavadillo ahí rápido tenemos algún material visual y audiovisual también ya en nuestras plataformas tanto de YouTube como de Instagram y Facebook y pues ahí nos vemos en su ciudad para seguir abduciéndolos huevo o seduciéndolos ay papá sí y bueno reiterarles la invitación que van a escuchar Doomsday Clock allá a YouTube no sé si si esto también está en las plataformas de streaming eh Bruce Noob porque por lo menos en Deezer no los encontré encontré el material el anterior el grita pero no estas rolas nuevas wey no de hecho estamos esperando sacar en septiembre el otro single ok ya vamos a lanzar ahora sí que en todas las plataformas pues este LP órale ese es también pues mientras al YouTube ahí para que se monetice bien cabrón ¿no? de cualquier manera ya saben que pues el playlist que publicaremos a la par de este episodio pues encontrarán el este playthrough de Doomsday Clock ahí en en la lista que semanalmente les compartimos pues Noob Bruce agradecerles cabrón la 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 desveladilla se vemos que andan bien madreados de ese tour cansado pasar ahí 20 horas achatándose las nalgas en la en la sprinter entonces pues vamos a dejar descansar cabrón pero gracias por por haberle caído al tópico vulgar no hombre un gustazo gracias por la invitación un gustazo un gustazo y cuando cuando tengan chance pues aquí nos vemos otra vez huevo pues está pues hitos ¿qué onda? pues vámonos ya les dijimos las redes en las que estamos facebook instagram y youtube ahí nos pueden encontrar pueden encontrar el podcast en tópico vulgar.com y vulgartopic.com ahí van a encontrar también el playlist de las canciones que mencionamos de las que platicamos hace rato así como el Doomsday Clock también que va a estar ahí en el playlist para que lo chequen y pues bueno yo me despido nos escuchamos en el 126 si es pues al menos gracias Aaron Rice y síganlos creo que sí y ahí le echamos un likeazo entre todos porque esto tiene que salir a flote para todos entonces ahí nos vemos amigos un gustazo muchas gracias por la invitación amigos chido brus amola cámara arre chido brus chido brus